Bueno, ahí puse a grabar. Bueno, ¿estamos bien? Vamos por la tercera parte. Algunas cuestiones de organización para que se unieron tarde. El examen no va a ser la semana que y va a ser del estilo de un parcial domiciliario. Les vamos a dar unas preguntas y van a tener unos días para completarlas y después las van a tener que mandar. Algo parecido a lo que estamos haciendo hoy. Primer punto. Segundo, estoy grabando la clase y la estoy pudiendo bajar, así que eso es una alegría, después se los voy a mandar, así les queda. Y tercero, les quiero contar una cuestión personal, simplemente para compartirlo. Mi madre estuvo haciendo limpieza en la cuarentena y me mandó unas fotos que encontró, que andás a ver dónde estaban guardadas. Cuando yo tenía la edad de ustedes, era estudiante, estaba en el último año de la carrera en la UBA, hicimos un viaje de estudio a un congreso internacional de filosofía al derecho, que después yo seguí en una cátedra, estaba en un grupo de estudio y fui profe durante muchos, muchos años de filosofía al derecho. Miren a dónde fui, no sé si ven. A las Torres Gemeras, a Nueva York. Y el curso se dio, miren hacia altura, estábamos en el piso 50, o sea que en el año 99, si hubiera sido unos años después, el avioncito entraba justo donde estábamos nosotros. Y este era el grupo de estudio, y este de acá es mi profesor y mentor, se llama Pachi Guibur, y todavía sigue dando clases en la UBA, que es un maestro. Yo les he recomendado algún libro de él. Bien, me acordé porque vi la foto. Bien, seguimos. Métanse en los grupos de estudio si pueden. Lo mejor que les va a pasar en la vida. Bien, entramos. Micaela dice así, la pregunta era, a ver, recordamos la pregunta. Creo que la Argentina es un país federal. ¿Cuántos órdenes jurisdiccionales existen? ¿Solo local y federal? ¿Local federal interjudiccional? ¿Local federal y CABA? ¿Solo local y federal o federal guión constitucional? Bien, esas eran las preguntas. Vamos a ver qué contestaron. Micaela dice, régimen federal adoptado por el constituyente da lugar a la existencia de un doble orden judicial en la República Argentina, constituido por el Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales de las provincias y de la CABA. Bien, muy bien. Vamos a ver después bien qué es lo de la CABA. CABA, recuerden, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el nombre que adquiere a partir del año 94, la última reforma constitucional. Sayuri, dos órdenes jurisdiccionales, local y federal. Bien, es cierto, pero tenemos que hacer una aclaración con la CABA, para que esté completa esa respuesta. Y tenemos que explicarlo. Claribel, el artículo 3, no, es la 3, artículo 117. No sé de dónde, tal vez del reglamento de copropiedad del edificio donde vive Claribel, tal vez, no dice, no aclara. Distingue dos competencias, la ordinaria y la federal. También se puede ver en el caso Sojo, bien. Cuando se le dictamina que el habeas corpus ante la Corte debe ser de embajadores, ministros, consul. Bien, el artículo 117 en realidad habla de aquellos sujetos habilitados para ir a la Corte en forma directa, ¿sí? Un recurso extraordinario, en los casos en que no es necesario el recurso extraordinario por apelación, sino que se va directamente ante la Corte, ¿sí? Lo que se llama jurisdicción originaria y no apelada. Eso es estrictamente el 117. Bien, Marcela dice 3, jurisdiccional, local y federal. Bien. Rita, 3, local y federal. Marcela, 3, local y federal, según artículo 116. Artículo 75, inciso 2, párrafo 3. Vamos a ver, ¿qué quiso poner? Artículo 75, dice así. Atribuciones del Congreso, 2, inciso 2, imponer, esto es la coparticipación, las contribuciones, en la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en sus competencias y todo lo que es la coparticipación de impuestos, es eso. ¿Dónde está? Esperen que me fui. Acá. Y el decado en el artículo 129, nos dice Marcela, vamos a ver el 129, ¿qué dice? Dice así. La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad de Buenos sea capital de la Nación. Recuerden, que la Ciudad de Buenos Aires era parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, allá lejos y hace tiempo, antes de que se formara el Estado-Nación. Cuando se hace un Estado-Nación, se necesita darle residencia a las autoridades de la Nación. Es decir, poner un lugar donde van a residir el Congreso, el Poder Ejecutivo, y la Corte y los tribunales inferiores. Se decide que sea en la Ciudad de Buenos Aires, porque era la ciudad más importante, porque tenía el puerto, la aduana, era el centro neurálgico de las comunicaciones, de los trenes, de todo lo que pasaba por las Provincias Unidas de Río de la Plata. Bien, entonces lo que se hace es una forma de expropiación de ese territorio a la provincia de Buenos Aires, y se la deja de llamar territorio provincial. En su momento se lo llamó Capital Federal, porque era la sede de las autoridades federales. En el año 94, lo que sucede es que a ese territorio, que era gobernado por un intendente, que lo ponía el presidente, era como un ministro más del presidente, lo empieza a elegir el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, los ciudadanos porteños, y empieza a tener un régimen autónomo. Es decir, pasa a tener mucha más autonomía de lo que era antes una mera intendencia. Lo que pasa es que se les dio un régimen híbrido. Hoy quedó a mitad de camino entre un municipio y una provincia, aunque se parece mucho más a una provincia, cada vez más. Y efectivamente el artículo 129 es el que regula eso. El segundo párrafo dice, en el marco de lo dispuesto, en este artículo, el Congreso convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante representantes que elijan al efecto, dicten un estatuto organizativo. Entonces, hay una diferencia con provincia, no se la llama provincia, aunque se dice que tiene un gobierno autónomo, con facultades de legislación, entonces dicta sus propias normas, y de jurisdicción tiene sus propios tribunales, y después va a tener un estatuto organizativo. Y van a elegir al jefe de gobierno. Entonces, el jefe de gobierno no es gobernador, tiene un estatuto organizativo, no tiene una constitución como las provincias, bueno, hay algunas diferencias. Pero ya lo vamos a ver a fondo. Lo que quiero que sepan es que hay tribunales de la Ciudad de Buenos Aires que pueden asimilarse a un orden local, aunque se llama jurisdicción nacional, pero porque viene de aquella historia. Pero simplemente, por ahora, con que sepan eso, es suficiente. Sigo con Sayuri, federal y local, porque cada provincia tiene su propia constitución, se rigen por sus propias leyes y se encargan del ejercicio de sus propias funciones. Y la Constitución Nacional le corresponde a la Nación, en general, y Cava. Vamos a ver un articulito que lo vimos en clase. Artículo 5. Acuerden, 121 es el de las provincias. Siempre tener la Consti a mano. 121 gobiernos de provincia. Bien, y van a dictar sus... El 123 dice que van a dictar su propia constitución, asegurar la autonomía municipal, tirititi, tirititi, tirititi. Y el 5 dice, cada provincia dictará para sí una constitución. No dice estatuto organizativo, dice constitución. Ahí está entrando Alejandro, siempre último, con el mate. De acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la constitución, bajo un régimen republicano. O sea, tiene que cumplir los mismos estándares que la propia constitución. Y dice, y que asegure su administración de justicia. O sea, que va a haber una justicia local. Cuando uno va a ver cómo se organiza el Poder Judicial, ve eso, que hay un orden local que es precedente, porque las provincias ya tenían su jurisdicción, y después viene el orden federal. Bien, sigo con las respuestas. Marcela dice, es lo que leí, profe, queje, tercer párrafo, tarata, bien, muy bien, que me queda nada más. Voy al chat. Momento que voy al WhatsApp. Y leo las respuestas. Acá. Sayuri nos da. Claudia... Esto es viejo. Esperen. Acá. Dice así, Sayuri. Cuatro. Sí, para mantener el imperio de la supremacía constitucional. ¿Es deber de acorte tomar decisiones? No, pero esta es la anterior. Se ve acá el maná que sí. Soy viejo ya, canoso. Bri. El régimen federal optado por la constitución de la existencia de un doble orden judicial en la República Argentina, constituido por el Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales de las provincias y de la Cava. Bien. Luli dice, existen dos, local y federal. Artículo 5 de la Constitución indica que cada provincia dicta su propia constitución bajo las normas de la Nación. Y en el 121, las provincias conservan todo el poder no delegado. Perfecto. Elena, existen dos, local y federal. Faltan los argumentos, Elena. Franco, existen dos órdenes jurisdiccionales. El local que corresponde a las provincias y el federal que corresponde al Estado Nacional. Fundamentado en el artículo 75, inciso 20. Vamos a ver cuál es el 75 y inciso 20. Ustedes saben que yo me olvido de todos los artículos. El 75 corresponde al Congreso de la Nación. 20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema. Bien. Crear y suprimir empleo. O sea, es el Congreso quien va a organizar el Poder Judicial de la Nación. Ya hay una Corte, porque lo dice el artículo 116, y este 75-20 dice que los tribunales inferiores a la Corte, que están por debajo de la Corte, los va a crear el Congreso. O sea, no es un atributo ni del Ejecutivo ni del propio Poder Judicial. Bien. Y el 108. 108 dice Franco. 108. El Poder Judicial será ejercido por una Corte Suprema y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio nacional. O sea, el 75-20. El 108 hay que leerlos de la mano. Muy bien, Franco. La competencia del Poder Judicial Federal debe interpretarse de manera restrictiva, dado que las provincias reservan todo el poder que no han transferido al Estado por el 121. Elena, artículo 5 de la Constitución. Yes. 3. Local y Federal. Local, que corresponde a las provincias, y al Poder Judicial de cada una de ellas. Y al Poder Judicial de cada una de ellas. Y Federal, corresponde a esta una de ellas. Bien. Alguien terminado en 0-11. Existen dos. Local y Federal. Corresponde a los tribunales provinciales. Son aquellas que intervienen en problemáticas de derecho común. Citadas en el artículo 75, inciso 22. La segunda es atribuida a la Corte. Me parece que no es el 75-22. Es el 75-12. Vamos a leerlo. El 22 es el de los tratados. Ahí se les chispoteó. No sé el nombre. El 75-12 dice, corresponde al Congreso, dictar los códigos civil, comercial, penal, minería, trabajo y seguridad social. Seis códigos. En cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Sí? Es decir, los tribunales de provincia y las legislaturas de las provincias. Correspondiendo a su aplicación, o sea, la aplicación de esos códigos. Si yo me peleo con mi vecino y tengo un problema de vecindad regido por el Código Civil, voy a ir a un juez de San Martín, pero un juez provincial de San Martín, quien va a aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo dicta el Congreso de la Nación. Es un código de fondo, una norma común, porque se aplica en todo el territorio nacional, pero lo aplican los jueces locales. Es decir, de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso. San Martín, San Isidro, Campana, Dolores, Mar del Plata, Chascomú y así. Mercedes. Bien. Correspondiendo a su aplicación, a los tribunales federales o provinciales. Bueno, en nuestro caso es provincial por donde residimos. Según que las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones. Y especialmente leyes generales, taratá, taratá, taratá. Bien. Eso nos decía no sé quién. Terminaron 30 horas. Bien. Mauro dice la 3. No sabemos por qué. Para mí que tiraron los dados y salió la 3. Bri dice, ¿alguien puede enviar la pregunta 2 que hizo el profe redactada? Bien. Pato, existen dos órdenes jurisdiccionales. El local, que es el que corresponde a la provincia, y el federal que corresponde a la nación. Bien. Mauro. Son las preguntas. Bien. Va de nuevo, digo yo. Sigo para abajo. A ver. Bri, taratá, taratá. Luz, la 3. Argentina tiene dos órdenes jurisdiccionales. Local, a las provincias y Poder Judicial, taratá, taratá, artículo 5 y 75. 12. Federal, taratá, 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 taratá. Bien. Es un honor. Bien. Existen dos, dice Ebe. Local, cada provincia y federal nación. Bien. María Cristina. Nuestro país tiene dos, federal y local, 7520 e inciso 12, que determina leyes de fondo, códigos nacionales y leyes de forma, código de procedimiento. Ojo con los códigos de procedimiento. Los códigos de procedimiento los dictan las legislaturas provinciales. O sea, tenemos códigos de forma, uno por provincia. Y después tenemos un código de forma de la nación. La ley de procedimiento administrativo. Pero lo procedimental se dicta y se aplica en cada territorio provincial. Bien. También se refiere a jurisdicciones artículo 5 y artículo 108. Ya lo vimos. Perfecto. Jurisdicción federal que corresponde a la Corte y la local a las provincias. Ojo, María Cristina. A la Corte Suprema de la Nación y a los tribunales inferiores nacionales. Bien. O federales. En este caso es lo mismo. Artículo 7512. Me equivoqué, profe. Para eso estamos, para equivocarnos. No sé quién dice si el artículo 12 lo iba a agregar también. Por las dudas. Bien. Pum, 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 pum. Bien. ¿Estamos? Bueno. Vuelvo al Zoom. Está grabando, está grabando. Tengo algo más, no tengo nada más. ¿Estamos hasta acá o no estamos? ¿Sirve o no sirve? ¿Me voy a mi casa o no me voy a mi casa? Estoy en mitad. Bueno, bien. Profesor. Sí. Una pregunta. ¿Habló sobre la respuesta de la pregunta 3? Pues me parece que me la perdí. ¿Cuál sería la pregunta 3? Si la Corte Suprema puede decretar la inconstitucionalidad de una norma. Sí, ya habló. Sí, ese es el video 2. Si no me equivoco. Ah, bueno. O 3. Pero sí, ya lo vimos. Después paso los videitos y los audios. Así sueñan conmigo toda la semana. Gracias. De nada. Para eso estamos. Bien, ¿seguimos? Vamos a buscar las preguntas del examen. ¿Cómo me divierte esto? Bien. Esta van a tener que buscar algún fallo. Van a tener que ser creativos. Ahí voy. A ver. Bueno, dice así. Explique dos métodos hermenéuticos que suele utilizar la Corte en sus fallos. Fundamente por qué es relevante el hecho de escoger una de entre varias técnicas posibles. Técnicas, criterios, etcétera, métodos. Y ejemplifique con una sentencia. Es decir, van a tener que traer una sentencia en lo posible citar un considerando donde diga, mire, acá la Corte utilizó este criterio de esta manera o para decir tal cosa, para sostener tal otra. ¿Se entiende? Tengo que decir dos métodos. Básicamente, muy resumidamente, en qué consisten esos dos métodos y después ejemplificar con algún fallo y después decir por qué es relevante que haya muchos métodos y si son alternativos o no, si están todos a disposición de los jueces, de la Corte, lo que quieran agregar por ahí. Y ahora envío la pregunta al WhatsApp. Esperen. Acá estoy. Muy bien, profe. Excelente clase. ¿Y cómo todas? ¿Para qué no nos vamos a mentir? Bueno, estamos corto acá y hacemos un nuevo grupo. Son las 10 y 7, nos vemos 10 y 20, porque esta van a tener que buscar un poco más en los fallos. Y después ya vamos cerrando, si quieren. ¡Estamos! Pulgueres arriba. Nos vemos.